Vamos, lo tradicional ¿Cómo es lo tradicional? Cuando nos enseñan a hacer un plan de vida Un plan de trabajo, etc. Cualquier cosa que sea un plan Siempre nos enseñan a establecer primero un objetivo ¿No? Objetivo Uno nada más A veces se ponen dos objetivos En realidad son objetivos Luego de plantearse el objetivo O los objetivos Se plantean lo que le llamamos Las actividades claves Y después de las actividades Vienen lo que viene siendo el cronograma ¿No? ¿Cuándo van a ser esas actividades? ¿Qué vamos a necesitar para esas actividades? ¿No? Entonces aquí ya vienen también los Recursos Todo lo que van a necesitar ustedes Conseguir o tener Para lograr cumplir con esas actividades Y en función a esto se va elaborando el plan ¿No? Ahora Tipo de plan hay de diferentes tipos Pero Aquí voy a hablarles un plancito más simple ¿Ya? De forma tradicional ¿Cómo se hace? Y creo que esto lo hemos hecho incluso Si en su colegio le han enseñado un poquito Sobre Sobre lo que son proyectos Gestión de proyectos Ya han podido aprender un poquito de esto Existe lo que se le llama El EDT Profe, ¿qué cosa es el EDT? Siempre les he dicho No, investiguemos O sea, tienen varios nombres ¿No? En español se le escribe así EDT ¿Qué significa EDT? A ver Veamos Veamos en YouTube ¿Qué significa EDT? ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno Pueden ver mi pantalla ¿No? Voy a compartir con ustedes mi pantalla ¿No? Ahí está Chicos El EDT Acá lo pueden ver ¿No? El EDT se le llama también Dice Una estructura de desglose de trabajo O como se le llama en inglés El Word Breakdown Structure Algo así Por sus siglas en inglés Dice Es la descomposición De un proyecto Que está organizado En varios niveles Ya Básicamente aquí Lo que quiere decir Es lo siguiente Usted va a tener Digamos Como actividades claves ¿No? Pongámosle Por ejemplo Esto aquí Es un proyecto ¿Ok? A ver Veamos ¿Dónde está? Acá Acá viene un gráfico bonito Acá creo que está También trascarga Sí Uy Se está de mal Ya Como pueden ver En lo que viene siendo Una organización De un trabajo O de un proyecto Se divide siempre En estos tres niveles ¿No? El objetivo ¿De qué depende ese objetivo? O sea Las actividades Y finalmente Algo incluso Más Más específico ¿Ya no? Después de las actividades Que vienen Las tareas Empiezan a Hablarse Diferentes términos ¿Ya? Pero aquí no estamos Para ver Muchos de esos chicos Eh A ver Simplemente quería Comentarles Acerca de eso ¿No? Aquí está el cronograma Bueno Entonces Nuevamente repito Para lo que es un proyecto Eh Yo lo que hago Es un plan ¿Ya? Un plan de cómo voy a desarrollar Ese proyecto Ya hablamos del proyecto de vida ¿No? A ver un momento Me están Armando Creo que son No necesitas ser Tan específico ¿Sí? Pero ¿Qué pasa? Que algunas personas Lo hacemos así Y a mí me ha pasado Que me pongo fechas exactas Mira esto tengo que hacer Tal día Tal hora Hasta quiero cronometrar Mis días ¿No? ¿Qué voy a hacer hoy día? ¿Qué voy a hacer mañana? Pasado mañana Esta semana ¿No? Y eso lo único que hace Es que siempre nos Nos llena De Urgencia ¿No? De Este Estoy contra el tiempo Estoy compitiendo ¿No? Entonces me hace la idea Que falsa De que estoy siempre Si no lo hago Fue ¿No? Y eso es lo que Que causa chicos Causa mucha ansiedad Mucho estrés Incluso enfermedades Entonces Organizar una vida No es lo mismo Que organizar Un trabajo Para un proyecto En general Y es por eso Que yo voy a plantear Lo siguiente Y en base a esto Lo que le quiero decir Es que ustedes Lo pueden Al final Decidir ¿No? Como hacerlo Entonces Esta es la forma Tradicional ¿Ok? Nuevamente La forma tradicional ¿Cómo es entonces? Objetivo Actividades Este cronograma O sea Poner fechas ¿Ya? Y finalmente Recursos ¿No? Que dentro de recursos Obviamente Tengo que asignar Un presupuesto Tengo que ver Varias cositas ¿No? Responsable Etcétera Pero en una vida Acaso hay Varias personas O sea En tu vida Sí Hay varias personas Sí ¿No? Tú interactúas Con tu mamá Tu papá Con tus amigos Etcétera Pero no son ellos Quienes dirigen tu vida ¿No? Eres tú nada más Entonces Imagínense Cargarse Con un montón De cosas Cuando eres tú Nada más Quien está a cargo Entonces Una vida Como yo lo veo En este En esta edad Que tengo No soy tan adulto Tampoco Yo lo veo De la siguiente forma ¿No? Yo quiero lograr Algo grande Digamos No sé Lo más grande Que quieras En tu vida Digamos Profe Yo quiero Eh 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 Hacer un hospital Para la gente Que más lo necesite Ya digamos Que ese es tu objetivo ¿No? Tú puedes plantear Tu objetivo De la forma Que te gusta ¿No? No necesariamente Siguiendo la regla Smart Ya esos son Para proyectos ¿Ok? Tú planteate Un objetivo De la forma Más Este O sea Que se ajuste Más a tu necesidad ¿No? Que lo entiendas Más tú ¿Sí? En base a ese objetivo Yo lo que me planteo Ahora A esta edad Son Más que Actividades Proyectos Eh Metas Yo lo que ahora Hago Es lo siguiente Me planteo Habilidades Habilidades Y ¿Cómo se llama este? Conocimientos ¿Ok? Para yo llegar a hacer No sé Pongámosle un ejemplo ¿Ya? Yo quiero hacer Una universidad Para la gente Que más lo necesite Pongámosle ¿No? ¿Qué habilidad necesito? Para yo hacer Una universidad Necesito primero Tener una habilidad De dirigir personas Porque solo No lo voy a hacer ¿Sí o no? No voy a hacer Solito la universidad Obviamente Voy a dirigir Personas Y estas personas Tienen que hacer Un buen trabajo Porque la idea Es hacer una buena Universidad ¿No es cierto? Ahora ¿Qué conocimiento Yo necesito? Tal vez necesite Conocimientos Acerca de Cómo es que Eh Actualmente Se educan Las personas ¿No? Ya no es como antes Que todos se encierran En un salón Eh ¿No? Este Que los estudiantes Solamente aprenden De esa forma ¿No? Ahora todos Aprendemos En internet Aprendemos Eh En las comunidades Aprendemos De diferentes formas ¿No? Entonces También tengo que ir Acordo a esos conocimientos Y lo otro Que también tendría que saber Es sobre Tener conocimientos Sobre tecnología ¿No? ¿Cuáles son las nuevas Tecnologías? ¿Cuáles van a ser Los trabajos del futuro? O sea Tengo que tener Mucho Esa claridad De esas ideas ¿Entienden? Entonces Yo con eso ¿Qué me planteo? Primero me planteo Las habilidades básicas ¿Qué habilidades básicas Yo voy a desarrollar? Por ejemplo Yo les mostré La vez pasada Mi plan de vida ¿No? Mi habilidad básica Yo desarrollo O mi Es la habilidad De cumplir Lo que me propongo Es una habilidad Aunque no crean ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo se va a hacer Una habilidad? Es una habilidad Hay muchas personas Que se proponen Por ejemplo Profe Este año Yo voy a gastar No sé 20 kilos No estoy gordito No quiero No Usted no creo Que 20 kilos Ya 10 kilos Profe Estoy gordito Este Quiero gastar 10 kilos Te lo propones Y lo jugo Por ejemplo Yo Quisiera Este año Ahorrar Para salir de viaje Con mi mamá Con mi familia ¿Ok? Te lo propones Y lo cumples ¿Me entienden? Entonces es una habilidad La habilidad Es la capacidad La Digamos Esa Esa destreza Esa capacidad Que tienes De hacer que algo O mejor dicho De poder hacer algo Que Sin que te cueste Mucho esfuerzo Llegado un momento ¿No? ¿Qué pasa? Que a veces Logramos las cosas Sí Podemos lograr Ahorrar Podemos ahorrar Hacer todo lo que nos propongamos Pero nos cuesta demasiado ¿No? Nos cuesta demasiado Hacer lo que nos proponemos Entonces La habilidad De cumplir Lo que me proponga Es algo básico Porque yo creo Que Si tú Empiezas a ser Una persona De palabra Congruente De lo que dices Es lo que haces ¿No? O más que de lo que dices Lo que haces es Que por ejemplo Pongámosle el tema El COAR ¿No? Usted quiere ingresar El COAR En el día a día ¿Qué están haciendo? Están preparándose Están viendo Oye A ver este ejercicio Voy a ver Voy a repasar Este temita Me falta refuerzo Voy a ver Un video de YouTube O sea Buscas formas De hacer Que esa preparación Sea la más adecuada Para ti ¿No? Igual también Con la academia ¿No? Nos buscas Nos mandas algunas preguntas Ahí te apoyamos Etcétera Entonces chicos Esa es una de las habilidades Que yo al menos Estoy empezando a Desarrollar ¿No? Pareciera algo muy básico Pero sobre todo Podemos hacer eso Si todos lo pueden hacer Pero llega a un punto En que se vuelve A veces una molestia ¿No? Y es por eso Que tiene que ser Esto una habilidad No tanto como Lo hago A fuerza ¿No? Entonces para mí Por ejemplo En este estado En el que estoy ahorita Para mí es Mi primera habilidad Que quiero desarrollar Y ya luego Vendrán las otras habilidades Con eso no quiero decir Chicos Que no las puedan desarrollar Todas a la vez ¿No? Obviamente ¿Se podría desarrollar Toda a la vez? Sí Efectivamente Sí se podría Uy Acá creo que Quiero borrar esto Y no me permite Ahí está ¿No? Uy Más chiquitos Voy a borrar esto Aquí Ya En este caso A ver Quiero mostrarles Entonces yo Por ejemplo Lo que hago es Organizar mi día En función O mi año En función A esta habilidad Si esa habilidad Es la que yo me he propuesto Desarrollar este año Me centro en eso ¿No? Me centro en eso Y eso quiere decir Que dejemos de lado Las metas Los objetivos No Pero que todo esté De acuerdo A desarrollar Esa habilidad Porque Mira Tú no puedes cumplir Una meta a veces O no puedes cumplir Un objetivo Que te propongas Pero tienes que Desarrollar la habilidad Tienes que Aprender Justamente De ese De ese fallo ¿No? Pero no es al contrario ¿No? No es al contrario No es como que Las metas Están encima de todo Y si no logran Las metas ¿Qué pasa? Vuelve a iniciar Todo de cero No es así ¿No es cierto? Entonces para mí es Como yo lo veo Al menos Es ir desarrollando Habilidades Durante la vida Y esto no acaba En el colegio No acaba Con la academia No acaba En el coar Esto tal vez Recién empieza Por ustedes Así que En su vida Van a tener que Desarrollar Diversas habilidades Conocimientos Y en esto De ir desarrollando También van a ser Mejores personas Y por eso Que aquí viene El tercero ¿No? Que también Es algo 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 que Que yo Ahí estoy Trabajándolo Que es Las actitudes ¿No? Ustedes Imaginan Yo quiero ser Porque ya les dije ¿No? A mí me gustaría Te ponen un ejemplo A mí me gustaría Ser El creador O el fundador Mejor dicho De una universidad Y dar educación A un montón De jóvenes ¿No? Que más lo necesiten Educación de calidad Ya ese es mi sueño ¿Ok? Mi gran meta Que tengo O mi gran objetivo Que tengo ¿Ya? Pero para yo llegar A hacer eso Yo necesito Tener habilidades Conocimientos Y actitudes También ¿No? Ustedes Imaginan Un fundador De una universidad Que viva Renegado De la vida Que siempre Se le note Como muy ansioso Muy estresado Entonces No Una persona Mientras más Responsabilidad Va teniendo Más tiene que también Saber manejar Toda esa parte Que normalmente No la vemos Entonces Eso es lo que yo También me propongo ¿No? Cada día Ser una mejor persona No solamente En habilidades En conocimientos Sino también En actitudes Y las actitudes Se ven ¿No? Ustedes cuando ven a alguien Este Normalmente ¿Cómo está? Está Normal ¿No? Pero ¿Qué pasa? Cuando tú vas Este Asumiendo más responsabilidad Ya no Ya no es una sola Persona que te ve Son dos personas Tres personas Son Cien Doscientas Quinientas Mil personas Que te ven Entonces cuando más Liderazgo asumes También tú tienes que mostrar Una mejor actitud Porque esa actitud Transmite ¿No? Dijimos la vez pasada Que las palabras O sea Lo que nosotros hablamos Tal vez son el siete por ciento Nada más de la comunicación O sea De todo lo que decimos El siete por ciento Nomás Es Las palabras Y lo demás Que viene siendo Todo lo que Comunica tu rostro Tu cuerpo Tu ánimo Etcétera Entonces ya ven Lo importante Que es No solamente Trabajar En nuestras habilidades Conocimientos Sino también Actitudes Y es por eso chicos Que Yo al menos Como veo ahorita Mi plan de vida Es así ¿No? Me planteo Este año Por ejemplo ¿Cuál es uno De mis objetivos? Es Que todos mis Emprendimientos Crezcan A la vez Que yo crezco Como 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 emprendedor Como empresario Y a la vez Este Postergar ¿No? Yo podría ahorita decir Ya me voy de vacaciones ¿No? Tres meses Pero ya me lo merezco ¿No? Dos, tres años trabajando No Postergo Esas vacaciones Para después Entonces Ese es mi año ¿No? Yo le he llamado El año Del fortalecimiento De mis emprendimientos Y la postergación De Digamos De la De De placer inmediato ¿No? Por decirlo así Entonces Eso chicos Yo les voy entonces A pedir Que hagan lo siguiente ¿Ok? Y aquí se trata De trabajar Por eso Es un taller Cada uno Vamos a tener Tiempito para hacerlo Con la explicación Que he hecho Ahí les voy a dar Algunas Suferencias ¿Ya? A ver Repito nuevamente Para poder hacer Un plan de vida Primero Tienes que plantearte Que es lo que quieres Llegar a hacer ¿No? ¿Qué quieres llegar a hacer? Imagínate A ti Dentro de Veinte Treinta Cincuenta años ¿Cómo? ¿Cómo te ves? ¿Sí? Y ahora Ahora que tú te ves Planteate la pregunta ¿Qué ha logrado? ¿Qué es? ¿Qué ha logrado Mejor dicho? En la vida ¿No? ¿Qué ha logrado En la vida Esa personita Que eres tú Entre cincuenta Treinta Planteatelo En cualquier Uno de esos Más de diez años Por favor Más de diez años O sea Que sea un objetivo De largo plazo ¿No? Más de diez años ¿Qué ha logrado En la vida De esa persona? ¿No? O sea Tú En tu versión adulta ¿Qué ha logrado? ¿Ya? O también te puedes Plantear La siguiente pregunta ¿Por qué lo hace? ¿No? ¿Por qué hace Lo que hace? ¿No? ¿Por qué hace Lo que hace? ¿No? Yo me puedo imaginar Por ejemplo Dentro de unos años Veinte Treinta años Me puedo ver a mí Teniendo varios Varias empresas Pero todas las Empresas que hago En el rubro De la educación ¿No? Ayudando a los jóvenes A dejar la procrastinación Ayudando a los A las personas mayores A conseguir un mejor empleo Ayudando a personas Que Que buscan salir adelante Con alguna carrera Como la barbería Por ejemplo Educándose de forma online Y así Tengo varios proyectitos En varios Que he identificado En varios grupos De personas Que tienen esas necesidades ¿No? Entonces Si yo me veo Haciendo eso Entonces ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué lo hago? ¿No? Y a mí Desde ya hace muchos años Unos diez años atrás Yo siempre tenía La intención De ayudar a las personas ¿No? Ayudar Y este Aportar de alguna forma A la sociedad Entonces Si eso a mí me movía Entonces lo puedo plantear Aquí ¿No? Ayudar A las personas A encontrar Su razón de ser ¿No? Por medio Por medio De la educación No Eso soy yo Por ejemplo ¿No? Y como les dije Yo me he puesto Varios O mejor dicho Me he puesto también Varios Este Habilidades Que necesito ¿No? Necesito ser mejor líder Necesito ser Este Necesito Este Más conocimientos Una maestría Tal vez Pero lo básico Lo básico Digamos La base de mi pirámide De todo este camino ¿Qué cosa es? Que yo sea una persona Congruente ¿No? Congruente Y eso no va No va a costar A muchos Como a mí Por ejemplo Que todo lo que me propongo Yo soy consecuente En hacer lo que En lo que me he dicho ¿No? ¿Qué voy a hacer? Si me he dicho Voy a hacer Una muy buena preparación Para el coar Tratar de hacerlo En la medida De lo posible Lo mejor que pueda ¿No? Y eso es Entonces Eso es lo básico Después empiezas ya A fortalecer Otras habilidades Obviamente No es que termines De hacer esta habilidad Y recién Vayas a la otra No ¿No? Sino que Avanzas Hasta un punto Digamos un 90% Que ya digas Lo domino ¿Sí? Domino esta habilidad Ahora paso a la siguiente ¿No? Y empiezo a Dominar esta otra habilidad Esta otra habilidad Para mí podría ser La dirección de empresas ¿No? Ya no solamente Dirigir una empresa Sino dirigir Dirigir Varias empresas ¿No? Dirección de empresas Entonces ¿Hay que necesito? También necesito habilidades Y necesito Conocimientos Entonces me voy a hacer Un máster Por ejemplo En lo que es Este Negocios Y también me voy a hacer Un máster En educación ¿Ya? Entonces como pueden ver Ahí está la parte De conocimientos Y habilidades ¿Cuál sería? ¿No? Tal vez me pongo A trabajar Para una entidad Internacional Pero la finalidad No es Trabajar Por ejemplo Digamos Voy a trabajar Este Profe De aquí en adelante Yo quiero ser Este O sea Quiero aprender A dirigir Empresa Voy a trabajar No sé En Bacus Una empresa grande O mejor En Intercore En Greycore ¿No? Yo me planteo Un objetivo así Pero no me estoy planteando Necesariamente Voy a trabajar aquí ¿No? Para obtener eso No Puede variar la empresa Pero lo que no va a variar Es mi intención ¿Qué intención tengo? El de yo Desarrollar esa habilidad ¿No? De dirigir una gran empresa ¿Me entienden? Y luego de eso ¿Cuál sería? De yo tener Mi gran empresa ¿No? Y eso ya sería No sé Pongámosle Este Finanzas ¿No? Cuando uno 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 Tiene una gran empresa Desarrolla la parte financiera Mucho Entonces Como pueden ver chicos Este Es todo un camino ¿No? Pero nuevamente Las metas aquí No son tan como Quiero trabajar En tal lugar Eh En dentro de cuatro años No ¿Por qué pasaría Si no ingresas en ese lugar? Se cae todo entonces ¿No? No No es tanto así Nuevamente Por ejemplo Me planteo la meta de Eh En tres años O bueno Cuando termine La universidad Quiero hacer un máster En la universidad De Barcelona Eh Y este Y conseguir un buen Trabajo Ya Ya Pero cuál es el Motivo La intención Con todo eso O sea Solamente tener El máster Solamente tener Tu cartoncito Que te diga Que eres Alguien que ha sido Bastante bien educado O qué O cuál es la intención Que guarda detrás de eso ¿No? Entonces Más que aquí Plantearse como objetivos Tipo Smart Es más Buscar un objetivo Perdón Buscar una meta O un objetivo Que a su vez Sume A un gran objetivo Que es Que tú quieres lograr Esto en la vida ¿No? Digamos Lo que yo he puesto aquí ¿No? Yo quiero lograr Ayudar a las personas A encontrar la razón de ser Por medio de la educación Y para eso Necesito tres habilidades La primera habilidad Y la básica Es que todo lo que yo Me prometa Me proponga Lo cumpla La segunda Es dirigir Empresas Y la tercera Es de finanzas E inversiones Porque solo así Puedo invertir En más En más empresas Y así puedo yo De alguna forma Ayudar a más personas Y como pueden ver chicos Ese es todo un camino ¿Ok? Y aquí se pueden pasar Años y años ¿Ya? Entonces Eso es como yo lo hago Y así es como también Me dejo de poner Estas metas Que a veces nos hacen Ver la La parte negativa ¿No? De las objetivos ¿Cuál es lo Lo negativo De un objetivo? Y eso recién me di cuenta Hace unos años Lo positivo Voy a empezar Con lo positivo Cuando tú te planteas Un objetivo Como SMART Por ejemplo Quiero ingresar Dentro de 5 años Quiero ingresar A la Universidad San Marcos Ya Pongámosle ¿No? Quiero ingresar A la Universidad San Marcos Ingresar a la Universidad Es tu objetivo Tu meta Ingresar a la San Marcos ¿Ya? Listo Bacán Ahora ¿Qué pasa si no Ingresas a la San Marcos? Entonces ¿Ya se fue tu vida? No es así ¿Sí o no? Si no Ingresas a la San Marcos Está ahí La Villa Real Está otra universidad ¿No? ¿Pero qué es lo que quieres hacer Al momento de ingresar? O sea ¿Por qué quieres Mejor dicho Estudiar una carrera universitaria? Esa sería La primera pregunta ¿No? Más que ponerte una meta Por simplemente Querer llegar Porque eso es lo que a veces Nos enseñan Nuestros padres O la familia En general La sociedad Nos mete las ideas De Tienes que llegar Tienes que ser universitario Tienes que ser profesional Pero ¿Por qué quieres serlo? ¿Sí? Y eso es lo que recién Cuando estamos A mi edad Empezamos a preguntar Pero si ustedes Desde pequeños Ya se empiezan a preguntar A ver Ya Yo digo que voy a ingresar A San Marcos ¿Pero por qué quiero Ingresar a San Marcos? O sea ¿Por qué quiero ser Universitario? Ah ya Porque esto me va a ayudar A tener más conocimientos Y con eso voy a lograr Ah ya Ahí sí ¿No? Ahí sí hay una intención Hay un propósito Debajo del O detrás de la meta ¿Sí? Entonces trátense De poner siempre objetivos O metas De forma que tengan Un propósito Una razón de ser Que no sean simplemente Algo superficial ¿No? Quiero llegar allá Nada más ¿No? Quiero llegar allá Porque más adelante Con esto que logre Quiero alcanzar otra meta ¿No? Quiero alcanzar otro objetivo Que sería No necesariamente Tener solo un trabajo Porque Créanme Cuando Ustedes ponen Que quiero tener un trabajo O algo así Es como que Puede venir cualquier trabajo Y ya cumple con ese requisito ¿No? Pero ¿Por qué quieres Ese trabajo? ¿Qué experiencia quieres Conseguir con ese trabajo? ¿Realmente ese trabajo Te va a hacer feliz? Obviamente no va a haber El trabajo perfecto Pero tenemos que siempre Buscar algo Que nos vaya a nutrir Como les dije siempre Muchas veces Les he repetido No solamente El alma O sea El bolsillo Sino también El corazón ¿No? Porque todo lo que hagan Chicos Con corazón Le va a salir Mucho mejor Que solamente Lo hagan por dinero Entonces Vamos entonces Chicos A hacer este ejercicio Juntos A ver Voy a darles Entonces unos Unos minutos Para que primero Piensen En ese gran objetivo Que quieren lograr ¿No? Nuevamente No tiene que ser El mismo que he planteado Acá Obviamente ustedes Son diferentes que yo Y van a lograr O quieren lograr Otras cosas Con su vida ¿No? Entonces Pregúntense Ese Juancito De 50 años ¿No? Ahorita Juan Tiene 14 O 13 Pregúntate Juan Ese Juan De 50 años ¿Qué ha logrado En su vida? ¿No? Escríbelo Escríbelo Igual también Con Valesca ¿Qué ha logrado Valesca De 50 años En su vida? Y escriben Escriban chicos Eso Porque créanme Que eso va a ser Algo que Más adelante Lo van a volver a revisar Si se van a recordar ¿No? Oye Yo como quería ser ingeniero Y ahora me he dado cuenta Ya que ya no quiero ser ingeniero Quiero ser No sé Este Veterinario ¿No? Quiero ayudar A los animalitos Quiero hacer un albergue Como El ¿Cómo se llama Este chico Que rescata Que quiere hacer Un albergue En Cusco? Deben saber ustedes A ver Voy a abrir Micros ¿Cómo se llama El chico Que quiere hacer Un albergue En Cusco? No sé Profe Desconozco Profe Miservis Miservis Desconozco A ver Les voy a mostrar Casos de personas Con O que les veo Con ese propósito ¿No? A ver Les voy a mostrar Michiwasi Se llama A ver Déjenme mostrar A ver A ver Te le muestro A ver Te le muestro El Instagram Uy Me salió un chaupo Un rato Todo Todo Me empieza A dar señales Chicos Hay señales Hay señales Hay señales No sé Acabó toda una clase De chisme Creo A ver chicos Quiero ser Magali TV Profesor Ah bueno Bueno chicos Ahora van a hacer Lo siguiente ¿No? En una hoja Van a poner su objetivo Acá ¿Sí? Aquí lo van a poner Y van a poner Aquí Primerito ¿Cuál es tu primera ¿Cuál es tu primera Este Tu primera ¿Cuál le podemos llamar a esto? Ahí está Tu primera prueba ¿No? ¿Cuál es tu primera prueba Que te va a retar Justamente A A ser mejor persona Para llegar a hacer Lo que tú quieres Llegar a hacer En el futuro ¿No? Profesor Mi primera prueba es Soy muy perezoso No sé Ya Es tu primera prueba ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer Para saltar? O digamos Tu primera prueba Es que Profesor Este O me gusta Me gusta mucho Procrastinar No sé Ya Es tu primera prueba ¿No? ¿Sí? Necesitas ponerte En un estado Óptimo Para empezar Recién a trabajar ¿Ya? Bueno En realidad No es así Pero Es lo mejor ¿No? Que tú estés En un estado Óptimo Para cumplir Tu objetivo Porque ¿Qué pasa? La mayoría de personas Tienen un problema Y no le presta atención Y quiere alcanzar Sus objetivos ¿Qué pasa? Se enferma ¿No? Alcanzan sus objetivos Sí Pero enfermos Y yo no quiero aquí Chicos enfermos Alcanzando objetivos Ustedes tienen que Lograr estar Equilibrados ¿No? Equilibrados De forma desequilibrada Por decirlo así ¿No? ¿Qué cosa es eso? Yo les enseñé ¿No? En la vida Tú tienes varias prioridades Pero no necesariamente Todas están en el orden En el mismo orden Siempre ¿No? Por ejemplo Para algunos La primera prioridad Puede ser los estudios ¿Ok? Para otros En lugar del estudio Puede ser el trabajo Como en mi caso Y para otros La salud ¿Sí? Entonces Nosotros lo que tenemos Que llegar a hacer Es que equilibremos Todos los aspectos De nuestra vida Para que de esa forma Vayamos Vayamos conscientes Y vayamos Dar una forma En buen estado Para cumplir Con nuestros objetivos ¿Ya? Pasa que a veces Estamos ahí Tratando de saltar Esa valla Y como a medio Lo saltamos No podemos saltarlo Y en eso Nos retrasamos En cumplir los objetivos ¿No? Y perdemos Años y años Tratando de salir de esto Y cuando salimos Salimos ya un poco enfermos Y así Queremos lograr Cumplir los objetivos Pero la mejor forma Chicos Sería que ustedes Salguen de esa primera prueba Que les está poniendo La vida Para que luego Puedan ir Derechito a sus objetivos ¿Ok? No sé si se ha entendido Si desean que lo repita La vez pasada Yo hice Esa explicación De lo que eran Los aspectos De la vida Por ejemplo Uno de ellos Era estudio Otro de eso Trabajo Otro de eso Era relaciones ¿No? Con relaciones Me refería A A la confianza Que tienes Con otras personas A los amigos A amistades Otro de ellos Es salud Y otro de ellos Puede ser Este Propósito también O plan de vida ¿No? ¿No? Entonces Todos esos aspectos De tu vida Tienen que estar Equilibrados Si no están Equilibrados Tienes que ponerlo En equilibrio Y luego avanzar ¿Sí? Puedes avanzar Un poco desequilibrado Sí Pero por un tiempo No por siempre ¿Ya? Yo por ejemplo Ahorita mi salud Lo pongo en cuarto O quinto lugar ¿Por qué? Porque Le estoy dedicando Más al trabajo ¿No? Entonces Eso lo que hace Es que yo viva Un poquito desequilibrado Pero lo hago Por un tiempo Y ahora por ejemplo Ya me estoy cuidando La salud Ahora la salud De ser cuarto lugar Ha pasado a ser Primer lugar Después ha pasado a ser El trabajo Y después Este Los estudios ¿No? Ahora más o menos Mi orden está así De lo que era Primero el trabajo Después este Después la Este Las relaciones Después El ¿Cómo se me hizo? En los estudios Ahora se ha invertido El lugar ¿No? Ahora es primero La salud ¿Ya chicos? Entonces La siguiente pregunta Que quiero que respondan Es ¿Cuál es esa primera prueba? ¿Sí? ¿Cuál es esa primera prueba O obstáculo Que tienes que atravesar Para ir Derechito A cumplir tus objetivos Pónganle una hoja Por favor ¿Puedo hacer más de uno? ¿Cómo? ¿Puedo hacer más de uno? Sí, claro Me repita la pregunta Por favor Ya ¿Cuál es esa prueba O obstáculo O obstáculos Puede ser más de uno Que te impide Avanzar derechito A tus objetivos Profe Mi pereza Profe Mi procrastinación Profe Este Eh No sé ¿Qué puede ser lo otro? Este Profe Problemas con mi familia Profe Este No sé Ponga ahí Varias cositas Que puedas tener Todos Esto es algo personal No me lo van a enviar Pero quiero que respondan Esa pregunta Porque la mayoría de personas ¿Qué hace cuando planea su vida? Al toque ¿Qué voy a hacer este año? El siguiente Siguiente Y como que todo se lo pone En un escenario optimista ¿No? El escenario optimista Es que todo va a salir Como tú crees Pero hay que ponerlo En un escenario realista ¿Cuál es el escenario realista? Que tú para ir a tus objetivos El primer paso Siempre te va a costar Entonces Ese primer paso ¿Por qué te va a costar? Porque tú ya estás acostumbrado Tal vez A vivir un poco así Sin objetivos Tranquilo Relajado Disfrutando tu Tu juventud Está bien Está bien hacerlo En cierta forma ¿No? De hecho Uno de los aspectos de la vida También tiene que ver Con el entretenimiento ¿No? El entretenimiento O el juego O sea No todo tiene que ser trabajo No todo tiene que ser estudios No todo tiene que ser Cumplir con la familia Las obligaciones Etcétera Sino que Llega un momento Que también tienes que ponerle El tiempo Al estar Al estar Pasándola bien ¿No? En el sentido de No necesariamente de fiestas Pero puedes ir de viaje Puedes hacer varias cositas Que te hagan sentir bien ¿No? O relajado Por decir Pero por ejemplo Para mí Eso Para mí es Última prioridad ¿No? Primero ahorita está En la salud Después está el trabajo Y así estoy ordenando yo Cada cierto tiempo Ordeno mis prioridades Pero la idea es Ser consciente de eso Porque lo que pasa Es que ¿Por qué hay estudiantes Que salen del COA? O sea ¿Por qué hay chicos Que ingresan al COA Y después están Que se van Dejan el COA? Porque justamente No tienen claras Sus prioridades Se han puesto la meta De ser un profesional Dentro de cinco años Y para eso Dentro de ese camino Está ingresar al COA Porque para ingresar al COA Mejor dicho Al ingresar al COA Están más cercas A ser eso ¿No? Un gran profesional ¿Pero qué pasa? Ingresan al COA Pero no se han puesto A pensar Todos los aspectos Que eso conlleva Esa decisión Y cuando ingresan Luego están Que se arrepienten Que ya no tengo tiempo Para los amigos Que ya no tengo tiempo Para la familia Que ya no tengo Ya no puedo jugar Entonces como que se quejan ¿No? Y salen del COA Entonces yo no quiero Que les pase eso ¿No? Por eso tienen que Dentro de su plan De vida También establecer Ese primer obstáculo O prueba Que van a tener que pasar Ahí derechito A sus objetivos Y nuevamente Digo el primero Porque más adelante Les van a venir Otras pruebas Otros obstáculos Pero ya ustedes Tienen que saber Saltarlos ¿No? Por ejemplo Por mucho tiempo Para mí fue Lo primero Fue el trabajo ¿No? Y la salud Siempre lo dejaba Lúdito Ahora la salud Para mí es un problema ¿No? Se ha vuelto un problema ¿Por qué? Porque O sea Si yo sigo Como he seguido Sin cuidar mi salud Eso es lo que me va a traer Más adelante Más complicaciones Entonces yo Lo que tengo que ahorita Es prestarle atención A la salud ¿No? ¿Qué pasa? Hay gente que Recién cuando están De 40 o 50 años Recién le prestan La atención A la salud ¿Y eso qué hace? Que ya Le detecten un cáncer Que ya le detecten Una enfermedad grave ¿No? No Desde joven Tú tienes que cuidar Tú tienes que cuidar Del azúcar Del carbohidrato En general O sea De todo lo que implica Azúcar y grasas Tienes que cuidar Desde joven Desde que son jóvenes Y eso va a hacer Que ustedes Vivan más años Vivan más sanos Sin enfermedades Sin cáncer Sin nada de eso ¿Ok? Bueno chicos Entonces Ahí vamos Bien Primero Tenemos el propósito ¿A dónde queremos llegar? ¿No? El objetivo Propósito Una vez que lo estableces Lo que haces es Ver ¿Cuál es tu primer obstáculo? ¿Sí? Tu primer obstáculo ¿Qué es lo primero Que tienes que sentar? Entonces Es como que tú estuvieras Lleando hacia tus objetivos ¿No? Te toca ir Hasta los Hacia los objetivos Pero encuentras Como una pared ¿No? Esta es tu primera pared Y entonces Tú lo que tienes que hacer Es saltar esa pared ¿No? Es brincar esta pared Como Mario Bros Como Mario Bros Y para hacer eso Tienes que reconocer Primero ¿Cómo es esa pared? ¿No? ¿Cuál es esa pared? En Mario Bros No se saltan paredes Se van de impuestos Algo parecido ¿No? El salto es el mismo Tienes que saltar esa pared Ahora ¿Qué quiere decir? Que ya cuando estás acá Ya más fácil todo No, van a venir más obstáculos ¿No? En toda tu vida Van a venir siempre Retos, obstáculos Desafíos Los problemas Entonces tú tienes que seguir saltando ¿No? Seguir saltando Así vas a estar toda tu vida Pero El saltar no implica solamente Al hacerlo por hacerlo ¿Sí? Si no es porque estás buscando Lograr un objetivo Ahora Te vas a encontrar En el momento de tu vida En que vas a estar Al tope con el trabajo Voy a poner acá ¿No? Vas a estar al tope con el trabajo Voy a poner aquí Vamos a poner el control color Ya Vas a estar entonces Al tope con el trabajo O sea Vas a estar alto de trabajo ¿No? Ya Y vas a estar bajo de salud Puede ser ¿No? Si no te cuidas Entonces ¿Qué tienes que hacer en este momento? Es invertir las prioridades ¿No? Entonces Primero vas a poner a la salud Y después el trabajo ¿Ok? Pueden ser los estudios también ¿No? Pueden ser los estudios Para ti puede ser primero los estudios ¿Ya? Y después el trabajo ¿No? Y vas a llegar un momento Que primero va a ser el trabajo Y después los estudios ¿Se dan cuenta? Pero ¿Quién va a definir esa Esa prioridad? Eres tú ¿Sí? Y en función a qué Lo vas a decidir A tu A lo que tú estás justamente buscando ¿No? Por ejemplo En esta primera etapa Digamos En tus 20 años ¿Qué estás buscando tener? En tus 20 años Estás buscando tener Tu estabilidad económica Digamos ¿No? ¿Quieres Tener estabilidad económica? ¿O de alguna forma Quieres tener solvencia económica Más que estabilidad? O sea Quieres tener dinero Y también quieres ayudar ¿No? Ayudar a tu familia Digamos A tu mami A veces Hay que comprarle Sus pastillas ¿No? Ayudar a la familia Entonces Como quieres tú Lograr eso Tú le vas a poner Más atención Al trabajo ¿No? ¿Ya? Pero Eso para nada Tiene que hacerte Descuidar tu plan de vida ¿No? Por eso que yo les hablaba ¿No? Yo por Estar mucho tiempo En el trabajo Yo estaba descuidando Mi plan de vida Les dije la vez pasada ¿Se acuerdan? Entonces Lo que tienen que hacer Inmediatamente Después Es darse cuenta A ver ¿De qué me sirve Ganar un montón De dinero ahora Si mi plan de vida Lo estoy dejando Para más adelante Siempre lo estoy dejando Para más adelante ¿No? Ahora yo ya tengo Casi 30 ¿No? Y mi plan de vida Todavía lo ha avanzado Poquito Poquito Yo quiero lograr esto Pero mi plan de vida Recién Lo estoy avanzando Poquito ¿No? Entonces ¿Qué es lo que Tengo que lograr? Es que mi trabajo Se vuelva parte De mi plan de vida ¿No? Y eso es justamente Lo que estoy logrando Recién ¿No? A través de Por ejemplo Haber conectado Con lo que es Este La educación ¿No? Para mí Ser educador Es parte De mi plan de vida Entonces Eso quiere decir Que estoy conectando Con mi plan de vida Igualito Con el señor Michiwasi ¿No? Michiwasi Seguramente Antes de ser Michiwasi Él tenía su trabajo Él tenía su cosita Estudió en la universidad ¿Quién sabe? ¿No? Pero él dijo No Ahora voy a dedicarme De lleno A mi plan de vida ¿Cuál es mi plan de vida? Es ser Quien tenga el albergue Más hermoso De gatos De Perú Entonces Ese es mi plan de vida Ok Entonces ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacerme viral En YouTube Digo en TikTok Que en las redes Y para lograr eso ¿Qué necesito? Necesito saber Necesito tener conocimiento De marketing Necesito Tener un tiempo Haber trabajado En esos temas Para conocer Necesito también Tener una personalidad O sea Destacar por algo ¿No? Y ustedes cuando lo ven A Michiwasi Ustedes lo ven Tiene una personalidad ¿No? Se le ve un chico Como un porte Medio peculiar Entonces Ya es como Una personalidad ¿No entienden? Porque él lo que vende Es su imagen Más que el proyecto Él también vende Es su imagen Entonces la gente No solamente lo hace Ah por los gatitos Sino porque Ah porque el señor Michiwasi Quiere lograr ese objetivo ¿No entienden? Y yo voy a ayudarlo Y es así Como se logran las cosas Chicos Ahora Más que todo Existe O sea Ahora Antes Antes de De O sea Hace 10 años No existía esto Del Del TikTok De nada O sea Era todo O sea Recién las redes Estaban comenzando Creo que Facebook Era la más conocida Hace 10 años Ahora es Instagram Ahora Un montón de cosas Se han creado Chicos O sea La posibilidad De darte a conocer Al mundo Es muchísimo mayor ¿Sí? Tú puedes hacer algo Desde tu casa Y darte a conocer Al mundo Sin necesidad De salir de tu casa Entonces Hay muchas oportunidades Ahorita Vivimos en un mundo Lleno de oportunidades Para hacer Posibles Nuestros planes De vida Pero está en ti Justamente Que tú te pongas Esos objetivos ¿No? Esos objetivos Y por ejemplo Nuevamente Repito ¿Cuál es mi objetivo Por ejemplo Para este año? Y eso es lo que Lo voy a invitar A hacer ustedes ahora Para mí A mis casi 30 años Yo me he puesto Mi 2024 Va a ser Para fortalecer Mis empresas Y Y mi Este Postergar La gratificación A corto plazo ¿No? Yo me podría ir Profe Me puedo ir A viajar ¿No? A conocer Otros países No Pero yo este año No Lo voy a postergar Para otros años ¿Por qué? Porque yo lo que quiero Es Todavía Hacer crecer Más mis empresas ¿No? Ese soy yo ¿Por qué? Porque quiero lograr También algo relacionado A educación Entonces yo quiero Que ustedes ahorita Se planteen ¿Sí? Este 2024 ¿Qué quieren lograr? ¿Sí? ¿Qué quieren lograr? O sea Su plan de vida Ya lo han definido Ya han definido Sus primeros obstáculos Ahora Con sabiendo eso Que tienes obstáculos Que ir superando ¿Qué quieres lograr este año? Sabiendo tus obstáculos ¿Qué quieres lograr este año? No lo vas a desatender Tus obstáculos ¿No? Porque si Si lo haces Por hacer esto Tu objetivo Sin atender los obstáculos Tarde o temprano Esto te va a jalar Es como que Estuvieras tú avanzando Y tengas aquí una Una este Una cuerda Y te jala hacia atrás ¿No? Y a veces la gente Queremos avanzar así ¿No? A pesar que tenemos problemas Todos Avanzamos Pero tarde o temprano Esto nos termina jalando Entonces lo que tienen que hacer Chicos Es prestar atención También a esto Que les causa problemas Pero a la vez avanzar Entonces avanzan Junto con sus Sus obstáculos Pero van Y tarde o temprano Estos obstáculos Pero van a ir superando ¿No? También no se trata de Ay voy a quedarme aquí Nada más ¿No? Sino Eres consciente Que tienes que saltar Ese obstáculo Pero mientras salta También estás Alcanzando tus objetivos ¿No? Mientras Los superas Tus obstáculos No te quedas ahí Con los brazos cruzados Diciendo No tengo problemas Sino que Tratas de superar Esos obstáculos De alguna u otra forma Y sigues Al objetivo ¿No? Y un objetivo Tiene que ser realista Pónganse en el Peor de los escenarios A ver ¿Qué tal si no logran Ingresar al core? ¿Se fue todo Al tacho? No creo ¿No? Entonces Plantéense Sus objetivos En función también Algo que Que no les sea favorable Y algo que Que sea Moderadamente favorable Pero no se lo pongan En el mejor De los casos Nunca Porque el mejor De los casos Casi nunca se cumple Así que Es mejor que nos sorprenda El mejor De los casos Al que está pensando Que siempre va A suceder Lo mejor ¿No? Eh Nuevamente Esa es una filosofía Que tengo yo Ustedes pueden ser Más optimistas Profe Yo sé que todo Va a salir como yo creo Está bien Es tu vida finalmente ¿No? Como tú quieras Planearla Es tu decisión Pero nuevamente Como yo te recomiendo Es Planteate un objetivo Realista Y en base a ese Objetivo realista Planteate un caso Negativo ¿No? Planteate un caso Negativo ¿Y qué harías En ese caso Negativo? ¿Sí? Gracias No 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 No